Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo jueves de review. Hoy, ya que la semana pasada por fin acabé el Resident Evil 4, voy a hacer una pequeña review con mis impresiones y mi experiencia con este juego. Ya no solo del gameplay que hice recientemente, sino desde que el juego salió, porque ya recordemos que hace 11 años que salió el juego, me parece que es de 2005. Con que vamos a hacer un pequeño recorrido del juego, lo que significó más o menos su lanzamiento en 2005 y cómo ha llegado hasta nuestros días. De hecho, en mi caso, hasta la semana pasada, que me lo volví a pasar después de no sé cuántos años sin tocarlo. Bien, pues todos conocéis el juego ya más que de sobra. Es súper famoso dentro del género de, ya no tanto de terror, pero sí de acción. Fue más o menos la primera entrega que se pasó ya más a la acción en tercera persona, más que al terror, que es lo que estábamos acostumbrados en estas entregas. Pero bueno, la cosa es que este juego se anunció en un principio, ya seguramente se anunciaría en 2003 o en 2004, y se anunció como una exclusiva super, o sea, exclusiva. Y ya lo recargaron muchísimo, que eso lo va a salir en Gamecube. Y pues mucha gente, entre la que me incluyo, se compraron la Gamecube solo para jugar a este juego. De hecho, si veis aquí, yo me compré la edición de la Gamecube, la edición limitada con Resident Evil 4, que venía pues la carcasa esta con el logo aquí del juego. El juego y un mando, que también era gris, me parece, y que tenía el logo del Resident Evil 4, que se me rompió y que ya no lo tengo, por desgracia. Pero bueno, entonces fue... Yo tenía Play 2 ya en aquella época, ya me había decantado por Sony en esa generación, pero tuve que comprarme la Gamecube para jugar a Resident Evil 4. Y la verdad es que no me arrepiento, porque luego, pues, obviamente han salido un montón de juegazos que valen la pena. Entonces, yo tenía un hype enorme por este juego, porque desde el Resident Evil 3 no teníamos prácticamente nada. No sé si había salido ya algún spin-off, por ahí, no sé si el Code Verónica X ya había salido antes que este, me parece que sí. Teníamos juegos como spin-offs y tal, pero no eran de la saga principal. Teníamos un Resident Evil 4, con el número ahí en grande, que se viera. Y era esto. Fue, de hecho, el último juego de Resident Evil que hizo Shinji Mikami, que es el creador original de la saga de Resident Evil, que es uno de, más o menos, de los responsables del género de terror, más o menos. De los primeros que empezaron a hacer survival horrors, como Resident Evil, por ejemplo. Y, pues, el cambio radical del 3 al 4, pues, se notó. La saga tuvo como una especie de reinvención. Tanto el Resident Evil 1, el 2, como el 3, pues, tienen un diseño muy parecido entre ellos. Tenemos, por ejemplo, la cámara fija, lo que nos, así los diseñadores pueden hacer que pasemos suspense según que tomas, porque nos hacen un contraplano y de repente viene un enemigo por detrás y no lo hemos visto. Pues, la cámara fija ayudaba mucho, mucho a eso. La ambientación, también, solíamos tener escenarios más cerrados, la típica comisaría mítica de Raccoon City. Los zombies, que eran muy lentos, excepto, pues, algún enemigo así más tocho, pero generalmente eran lentos. Podías optar por esquivarlos. Entonces, nada de esto está en Resident Evil 4. Es un juego ya de acción con la cámara al hombro. Es algo que se puso muy de moda después de este juego. También lo usan, por ejemplo, los Geeks of War de la Xbox y muchos más juegos. Y, pues, pasamos a ese rollo de terror, de suspense continuo, a, pues, tener un montón de armas, a poder apuntar a distintas partes del cuerpo con una mirada láser que tiene todas las armas. Entonces, pues, puedes apuntar a la cabeza, a las armas e incluso puedes desarmar a los zombies si aciertas al hacha o a la orca que están llevando, por ejemplo. Entonces, se añadieron un montón de novedades jugables muy bien implementadas en el juego. Porque yo, como este juego, me ha costado ver juegos tan bien hechos de acción de cámara al hombro como este. Está muy bien pensado. Tiene tres, digamos, tres fases diferenciadas a lo largo del juego. Tres escenarios enormes. Primero, tenemos El Pueblo, que es donde empieza, que por cierto, no lo he dicho. El protagonista es Leon S. Kennedy, que es también protagonista del Resident Evil 2, de uno de los CDs, porque recordemos que Resident Evil 2 se puede jugar con dos personajes, con Leon o con Claire. Yo siempre he jugado con Claire. Nunca me lo he pasado con Leon, pero bueno, Resident Evil 2 es mi Resident Evil favorito. Y me llamaba ya, cuando se anunció, me llamaba mucho la atención que el protagonista fuera a él. Vamos, eso me gustaba mucho porque me gusta mucho el personaje y viene de mi Resident Evil favorito. Pues a Leon S. Kennedy se le encarga que vaya a investigar, digamos, el secuestro de la hija del presidente de los Estados Unidos, que por lo visto está retenida en un sitio que no especifican, donde exactamente, en un sitio de España. Esto es ya bastante conocido. Está la coña esta de que los zombies, aunque están en España, hablan con acento latino. No tienen expresiones de aquí de España ni nada, así que, bueno, esa coña está ahí y no hay que dar más importancia tampoco. Supongo que los de Capcom, por ahí por Japón, no tendrían mucha idea de cómo demonios hablamos aquí en España. Pero bueno, la cosa es que Leon llega al pueblo y pues va a visitar la primera cabaña y tenemos el primer encuentro con un zombie. Muy rollo del primer Resident Evil, cuando ves el primer zombie, que ves una cinemática y se levanta. Y eso pues es algo parecido. Vemos a un hombre que está alimentando a un fuego, a una yard, echándole leña. Y pues se nos gira y tiene esos ojos como de infectado, de inyectados en sangre, que ya nos dice que aquí algo va mal, que salió oparda. Y pues nada, efectivamente es un infectado. Hay una cosa que se llaman las plagas, que se ha desatado, esa plaga se ha desatado por toda la zona en la que vamos. Y pues todos los lugareños están infectados de esa enfermedad, de eso que los convierte en digamos como esclavos de... Ya no zombies porque no están muertos, no son muertos vivientes. Entonces no son exactamente zombies. Ya está la palabra esta de infectados. Que siguen pues a un líder, que es el malo del juego, Sadler. Y pues la diferencia con los enemigos de las entregas anteriores es que pues estos enemigos, estos infectados son bastante más rápidos, ágiles, incluso listos. Pasa mucho que intentan rodearte o trabajan en equipo. Ahí la inteligencia artificial está bastante bien lograda, la verdad, para que esos infectados como que colaboren para atacarte a ti, al jugador. Bueno, está bastante bien. También pues si apuntas a la cabeza, a veces hacen como fintas y eso, y te esquivan la bala. Entonces los enemigos están chulos. Hay cierta variedad de enemigos según vamos cambiando de escenario. Porque después del pueblo nos vamos a un castillo, donde pues los enemigos son así como... Son igual infectados, pero son como lunas serta. Van con una especie de sotana hasta de los monjes, tienen armas distintas. También tienen armas de fuego, por cierto, algunos de los infectados. Hay que llevan gatlings, por ejemplo. También tenemos al famoso, que es casi un icono del Resident Evil 4. Pero al pavo de la motosierra, pues también vemos a un montón de esos. Entonces la variedad de los enemigos está bastante, bastante, bastante bien. También tenemos, como en todo Resident Evil anterior, jefes finales bastante tochos. En plan, pues desde criaturas enormes hasta humanos que son infectados, que son, pues, ese virus les ha dado como poderes sobrenaturales. Pues son, tienen más fuerza o más velocidad. Entonces los combates con los jefes finales están, están bastante, bastante bien. Y luego del castillo, pues tenemos el último escenario, que es, es la isla. Es donde están, digamos, el laboratorio, donde se están haciendo las plagas. Que ahí ya, pues, es como ya la apoteosis del juego, se vuelve súper, súper épico. Más, hay un frenesí continuo desde que entras a la isla, tienes muchos más enemigos, más difíciles. Entonces, ves un enemigo especial al que solo lo puedes matar con el rifle y una mira de infrarrojos, que eso está guay. Es un enemigo que da bastante miedo, además. Tiene una respiración muy, muy, como muy tenebrosa, muy, muy jodida en general. Y, pues, ahí son estos tres escenarios. Lo bueno que tiene también es que cuando te pasas el juego, que yo en el gameplay, para ir más o menos sin sufrir mucho, me lo puse en fácil y fui sin hacer ninguna misión secundaria ni nada. Y me parece que se me quedó en seis horitas, siete horas, por ahí. O sea, que más o menos, si quieres ir normal, igual son nueve horas, más o menos. No es muy largo. Es un juego que está bien de duración. Pero cuando te lo pasas, desbloqueas como modos extra, que da mucha gracia, la verdad, al juego. Tienes un modo, que no sé cómo se llama ahora mismo, me parece que se llama Asimmenta Hada, o algo así, que controlas a un personaje que sale en el juego, que es Hada. Que, si no recuerdo mal, también salía en Resident Evil 2. Como no juego a la parte de León, pues, no estoy seguro. Pero, vamos, que es un personaje que te vas encontrando a lo largo del juego y como que te va ayudando un poco. Más o menos, pues, te saca de ciertos apuros. Tú también le echas una mano a ella, luego. Y, pues, tiene ese modo de juego, que es más corto que el juego original, obviamente. Igual, una hora y media, dos horas. Yo me lo pasé en su día, pero ya no me acuerdo muy bien. Pero sí que me acuerdo que lo que es este modo es que vas recorriendo todo el juego, o sea, la cronología del juego, pero visto desde el punto de vista de este personaje. Entonces, pues, haces todo lo que hace el personaje mientras León está haciendo, pues, lo que tú has hecho antes, o lo que está haciendo sus cosas. Y entonces le da el punto este de que te da el punto de vista de ella y como que rellenas cosas de la historia que, bueno, no te habías dado cuenta o eran demasiado sutiles, igual, en el juego original. Entonces, está súper bien este modo. También tiene un modo que se llama Los mercenarios, que ya es un mata horas. Ahí, pues, puedes echarte las horas que quieras. Es un modo más arcade, donde tienes diversos escenarios, puedes elegir a diversos personajes, puedes llevar a León, puedes llevar a Hada, puedes llevar también incluso a un antagonista, a Krauser, que también sale en el juego principal y es enemigo de León, te enfrentas a él al final del juego. Y lo puedes manejar. Está guay porque tiene un arco y tiene habilidades chulas. Entonces, es un modo que yo he recurrido a haberle echado un montonazo de horas, por eso, por el rollo este que tiene de arcade, de echar puntos, de hacer máximas puntuaciones. Es bastante difícil también, cuando llegas a cierto nivel, porque es como modo horda, el típico modo horda de los Ghosts of War, que te van llegando zombies y, pues, es básicamente eso, pero con varios escenarios y varios personajes. Entonces, tú puedes jugar cada escenario con cada personaje y sacando, pues, intentar sacar la puntuación máxima, porque es bastante, bastante difícil. Antes he comentado que este juego era súper exclusivo, se anunció como súper exclusivo para GameCube, y yo me lo compré por eso, porque yo entonces estaba muy metido en los Resident Evil, pero como ya todos sabréis, este juego ha salido, hoy en día, ahora mismo, ha salido, me parece, que en todas las plataformas posibles. Después de salir en GameCube, se anunció que iba a salir también en PlayStation 2, además, con mejoras que no tiene la GameCube. Me parece que añadieron un par de armas nuevas. Yo no he jugado nunca en PlayStation 2, así que no lo sé, pero sé por algún amigo que creo que tiene un arma, creo que es un arma láser o algo así, y introduce cosas nuevas que los de GameCube no tenemos, simplemente. Luego, también salió en la Wii. Sí, salió en la Wii, en plan poco remasterizado, con mejores texturas y eso, salió también en PlayStation 3, en PC, está en Steam, por supuesto, que me parece que tiene hasta soporte a 1080 ahora mismo, no lo sé porque no lo tengo en Steam tampoco, y hace poco se anunció que iba a salir en PlayStation 4, porque los de Capcom están ahí a tope haciendo lo del 25 aniversario, me parece que es 25, de la saga Resident Evil, y van a sacar el 4, el 5 y el 6 en PlayStation 4, pero es curioso porque saldrá primero el 6, luego el 5 y luego el 4. Van a ir un poco como del peor juego, porque Resident Evil 6 es un drama absoluto, no hay por dónde cogerlo, al 4, que es un juegazo. Ya digo, yo he comentado antes, que es el último que hizo Mikami, que se nota que estaba este señor detrás de este juego, porque otra cosa no, pero Mikami diseñar videojuegos y hacer este tipo, sobre todo hacer Resident Evil, controla. Entonces, pues por desgracia, después de este, la saga empezó a caer para abajo, tenemos el Resident Evil 5, que bueno, sí, yo lo jugué, lo jugué en la Xbox 360, bueno, no está mal, te puede pasar, o sea, te puede salvar un fin de semana que tengas muerto por ahí y le echas unas horas, pero ya está, sin más. Y el Resident Evil 6, que no me lo he pasado entero, sí que jugué algo, y es un drama absoluto. También sale León en el 6, sale también Chris, como en plan, todos ahí. Y pues bueno, de ahí ha ido decadiendo la saga, decayendo completamente, y ahora mismo está bastante en punto muerto. Yo personalmente creo que deberían coger la saga, chaparla, es decir, hasta aquí hemos llegado, y si eso, volver a hacer como un reboot, como han hecho con The Vs. que después del 3, o sacaron el 4, que era bastante flojo, y eso, y estuvo un poco en el casi mortismo, pues hicieron reinicio, hicieron el DMC este, y perfecto, un buen juego. Pues yo espero que hagan algo parecido, o si hacen Resident Evil 7, pues que se replanteen hacia donde van, porque, en pequeñas cositas, como en este juego, por ejemplo, sigue estando un elemento clásico de los Resident Evil, que no puedes disparar, y andar a la vez. Que eso, en los Resident Evil clásicos, de los de la cámara fija, tiene todo el sentido del mundo, porque son juegos que están hechos para darte suspense, para darte tensión. Entonces, si estás apuntando, y no puedes moverte, te viene uno por atrás, pues, ese tipo de cosas, te van poniendo en situación, y hace, pues, que te acojones, básicamente. En este sigue funcionando, porque, aunque ya no tiene, esa tensión, sí que, sí que te da, cierto, cierto suspense, cierta tensión, a los combates. Aunque, tampoco hubiera pasado nada, si hubieran dejado, que pudieras disparar, mientras caminas. Pero bueno, conforme está planteado el diseño, este juego, funciona. Ya, en Resident Evil 5, ya no tiene ningún sentido, porque Resident Evil 5, es un juego de acción, es un mata-mata, y ya no, ya no tiene la esencia Resident Evil. Y sin embargo, lo mantuvieron, para el 5. Y, y a partir de ahí, pues, Resident Evil 6, sí que te podías mover, mientras disparabas. Ahí hubo, cierto, cierta controversia, entre los fans, de si estaba bien, si estaba mal, sí. Según a mi parecer, estaba muy bien, ya era ahora. Y, bueno, pues, creo que ya he dicho, lo que tiene que decir, de este juego. Sí que quería, recalcar, que, si queríais echarle, un vistazo, pues, si queréis jugarlo, básicamente, lo podéis jugar, yo recomiendo, pues, ahora mismo, como están las cosas, la versión de Steam, para PC, que cualquier PC, ahora mismo, pues, lo puede mover sobradísimo, y si os quedáis con ganas, de más Resident Evil, pues, ha salido el, bueno, salió hace igual, un par de meses, el Resident Evil HD Origins, que viene en Resident Evil 0 HD, y el primer Resident Evil, remasterizados, que eso sí, que son, súper recomendables, y para jugar. entonces, si nunca habéis jugado, ningún juego Resident Evil, yo os recomiendo, que empecéis por ahí, y luego, pues, para arriba. Así que nada amigos, si os ha gustado esta review, pues, nos podéis dejar un like, y os podéis suscribir, para mucho más contenido, recordad también, que tenemos página en Twitter, arroba retro streamers, y página en Facebook, retro streamers así, a secas, donde vamos poniendo, ya no sólo todos los vídeos, que vamos sacando a diario, sino, que vamos poniendo noticias, sobre videojuegos, y retro en general, y vamos comentando cosas, y bueno, nos podéis dejar las oferencias, que queráis, y podéis charlar con nosotros, que estamos encantados. Así que nos vemos, el jueves que viene, en una nueva review. Chao. Chao.